¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el día de hoy de lo que vamos a hablar es de algo que es tal cual lo que pone en el título del vídeo y no es una broma, no es una forma de hablar, no es en sentido figurado, es literal. Magic se va a la basura. Y es que durante este fin de semana han saltado al conocimiento del mundo magiquero dos pequeños, no sé si decir escándalos, pero desde luego sí que son noticias bastante peculares y bastante llamativas que tienen que ver con Magic y con cubos de basura o contenedores de basura o algo por el estilo. La primera de esas noticias se filtró a través de Reddit y parece 100% cierta. Nadie ha puesto en duda la veracidad de esta información y parece que es totalmente correcto y es una cosa que se venía hablando hace tiempo. Y es Magic se está sobreproduciendo. Han aparecido, como podéis ver aquí en esta imagen, 6 palettes, es decir, cientos y cientos de cajas de Magic tiradas en un vertedero y con producto sin abrir, producto nuevo, sellado, impoluto, inmaculado, etcétera, etcétera. Al parecer han comprobado la información, es totalmente verídica, la imagen es real, no está manipulada y dicen que el contenido son sobres de Modern Horizons 2. La verdad que me parece muy extraño, pero es una cosa que ya digo, en redes sociales, Reddit, Twitter, pues todo el mundo ha dado por cierta, ha dado por verídica y todo el mundo se ha tirado el fin de semana discutiendo sobre este tema, hablando sobre él. Me parece bastante increíble, la verdad, porque al fin y al cabo Magic vale dinero. Todavía tenéis que pensar desde el punto de vista de la distribución de una gran cadena, a lo mejor esto es Walmart. Walmart, lo que pasa es que normalmente se dice que estas cosas se suelen destruir, se suelen quemar, pero supongo que es más barato tirarlas que destruirlas o quemarlas, ¿no? Entonces, fuera, tíralo por ahí, coge el tractor y tíralo por ahí al vertedero. Entonces, pensemos en una gran superficie, Amazon, Walmart o algo de ese estilo, no penséis en una pequeña tienda de barrio que no va a tirar sus cartas que le han costado un dinero, pero Walmart a lo mejor se deshace de 50.000 o 100.000 euros o dólares, o Walmart o Amazon, 50.000 o 100.000 dólares en material, lo tiran a la basura simplemente para hacer hueco para otras cosas más importantes, ¿no? O sea, sí es creíble desde el punto de vista de una gran cadena de distribución, de una gran superficie o algo por el estilo. Aún así me parece bastante increíble y yo esta noticia todavía estoy esperando que salga alguien desde Wizards of the Coast a explicar si es cierto o si no es cierto o alguien relacionado con este tipo de productos. Y si no lo veis nada claro, pensad en el famosísimo caso del videojuego de Atari 2600 de ET. Si no sabéis de qué estoy hablando, buscadlo en Google porque hay hasta documentales sobre eso y es muy parecido a esto. Y es básicamente un exceso de producción. Como lo que decía, desde el punto de vista de un consumidor o de una tienda pequeña no tiene sentido hacer esto. Pero desde el punto de vista de una gran empresa, de una gran distribuidora o productora, una gran superficie o lo que sea, le sale más caro intentar vender este producto por costes de almacenaje, costes de oportunidad, etcétera, etcétera. Tan caro que prefieren destruirlo, enterrarlo y deshacerse de ello o tirarlo directamente al desierto. Como es el caso, no quiero hacer muchos spoilers, pero es el caso famosísimo, un caso de los años 80. El gran primer fracaso del mundo de los videojuegos, el caso del videojuego de ET de la Atari 2600. Es muy histórico y para que veáis que no es la única ocasión en la que ocurren este tipo de cosas. O, por ejemplo, en ciertos lugares del mundo que se arrojan cientos y miles de toneladas de ropa nueva sin usar, sencillamente porque ha pasado de moda y el coste de intentar venderla es mayor que el beneficio que se puede obtener de ellas o del ingreso que se puede obtener de ellas. Por tanto, se destruyen y ya está. O sea, en ese sentido no es imposible. A nivel Magic me parece muy poco probable y más aún de Modern Horizons 2, porque yo creo que es una colección que vale bastante dinero, que las cartas son bastante valiosas y que yo creo que la gente las quiere. En cualquier caso ya los rumores y las críticas ya se han disparado diciendo es que estáis imprimiendo demasiadas cartas, estáis haciendo demasiadas colecciones, sobran cartas hasta este punto. ¿Qué opináis? Venga, debajo del video en los comentarios me lo decís, pero es que seguimos en la basura porque esta solo es la primera noticia de Magic en la basura que tenemos este fin de semana, es que es un fin de semana muy extraño. Y cuidadito, os aviso, ¿vale? Si no queréis ver esto lo que viene a continuación, parad el video, pero os aviso, son spoilers de El Señor de los Anellos. Ya sabéis que van a sacar este verano una colección de Magic, pero inspirada en el universo de El Señor de los Anellos. Bueno, no inspirada, es que es un crossover. O sea, vamos a tener oficialmente a Gollum, a Frodo, a Arwen, a Legolas, a Gimli. Hemos visto muchos personajes, ya hemos visto imágenes de adelanto, pero no hemos visto ninguna carta todavía hasta este momento. Y es que se han filtrado porque se han encontrado en la basura, bueno, se ha encontrado en la basura una plancha, o no se sabe exactamente, y también será por verídico. La verdad es que todo el mundo en Twitter y en Reddit está diciendo que ninguna pega, parece 100% real. Una plancha, una plancha quiere decir una lámina, ¿vale? Una lámina sin cortar de cartas foil de El Señor de los Anellos. Así como digo, si no queréis seguir viendo spoilers, si no queréis ver las cartas, hay tres cartas que se han revelado más o menos, que ahora vais a ver a continuación, de la próxima colección de El Señor de los Anellos, que es una colección que va a salir para Magic Arena, va a ser legal en formato histórico de Magic Arena, no en estándar, no va a ser legal en estándar la colección, pero sí en formato histórico de Magic Arena, y en formato físico o de sobremesa real de Magic va a ser legal en los formatos de Modern hacia atrás, es decir, Modern, Legacy, Vintage, Commander, ese tipo de formatos. Bueno, vamos a por ello. La primera carta que os voy a revelar es Aragorn y Arwen casados. Por cierto, la carta está en portugués, pero afortunadamente como el portugués se parece tantísimo al español, no hace falta ni usar el traductor. Bueno, el caso es que podéis ver cómo se ve aquí en la parte de arriba de la imagen, la lámina, o sea, se ve que es una lámina que está mal cortada, bueno, no está ni que está desgarrada, por ejemplo, por aquí abajo podéis ver cómo la carta está dañada y a lo mejor salió mal la plancha o algo en la imprenta y la tiraron y estos jugadores la han encontrado. Hay otra imagen, aquí se ve, no se ve bien, ¿vale? Pero están en una mesa jugando a Magic, ¿vale? Este jugador de aquí pues tiene unas cartas sobre la mesa y luego se ve en otra imagen, se ve un poquito mejor. Vale, vais a ver que están en su casa jugando unas partidas de Magic y que alguien dice, oye, ¿sabéis lo que me he encontrado? Me he encontrado esta lámina en un cubo de basura de pruebas seguramente o de impresión que ha salido mal o de lo que sea y la han tirado directamente y alguien la ha encontrado. Bueno, Aragón y Argo encasados, cartas selesnia, es decir, verde blanca, coste 6, es un 3-6. A ver, hay bastantes razones para pensar que la carta es auténtica, porque parece que todo encaja, la numeración, la tipografía, el símbolo de la colección, parece demasiado real como para ser falso. Bueno, nadie ha dicho que sea falsa, o sea, no ha habido ningún rumor, o sea, todo lo que ha habido son rumores de que esto es cierto, que se ha encontrado y que es así, ¿vale? Que se ha filtrado. ¿Pueden ser filtraciones que hace la propia Wizards of the Coast para crear hype y para crear expectación? Podría ser. O sea, no sería la primera vez que una empresa filtra sus propios productos para crear ese hype, ¿vale? O sea, pero no lo parece. No lo parece porque, sinceramente, aquí se revela, no sé exactamente qué se revela, pero puede haber información delicada acerca de dónde se producen estas cosas, el mecanismo, el sistema de producción, o vete a saber qué, ¿no? Bien, por 6 es un 3-6, es humano, elfo, noble, y tiene vigilancia, criatura legendaria, ¿vale? Bueno, de momento no lleva mucho la atención porque por 6 demanda un 3-6, vigilancia es poca cosa, pero dice lo siguiente. Toda vez que Aragón y Arwen, me encanta el portugués, siempre que en español sería la traducción, aunque toda vez que en español también se podría decir, pero bueno, siempre que Aragón y Arwen casados entren en el campo de batalla o ataquen, coloca un contador más uno más uno sobre cada otra criatura que controlas. Y ganas un punto de vida por cada otra criatura que controlas. Vale, no parece una gran carta, la verdad. Es una mítica, por cierto, se ve que va a ser mítica. Es un coste muy alto para un 3-6. Cuando entra en juego, sí, pon un contador más uno más uno sobre cada otra criatura y ganas un punto de vida por cada criatura que controles. Pero creo que es un coste muy alto para las estadísticas que ofrece y el impacto que puede tener en mesa. Luego cuando ataca, vuelve a repetir su habilidad. Aún así, muy chula. Tenemos aquí Aragón y Arwen en una carta legendaria y da muchas ganas, da mucha alegría y da muchas ganas de ver esta colección cuando salga. Así que estaremos atentos a ello. Vamos a por la siguiente carta. La siguiente carta que se ha filtrado, ¿veis? Es una plancha, foil, y se ve que las cartas están sin cortar todavía, de Frodo, Sauron's, Bane. ¿De acuerdo? Aquí está en inglés esta carta. No sé cómo traducirán Sauron's, Bane exactamente. Habría que usar el traductor porque Bane, yo no sé ahora mismo qué traducción le darían. La verdad es que no se me ocurrió. Mirad, soy un poco munguer. Perdición. La perdición de Sauron, ¿no? Vale, venga, va. Frodo, la perdición de Sauron. Por un humano blanco es un 1-2. Halfling citizen. Es decir, ciudadano mediano. Criatura legendaria. Se ve que el símbolo de colección, la carta base es rara y va a ser tipo figura del destino. Es decir, este tipo de criaturas que ha habido a lo largo de la historia de Magic, ya unas poquitas, que puedes evolucionar, ¿no? Digamos que pagando una cierta cantidad de mana mejoran a un tipo de criatura y con otras estadísticas y habilidades y luego pagando otra cantidad de mana pues vuelve a ocurrir, ¿no? De hecho, actualmente en estándar tenemos una carta negra que funciona de esta manera. Bueno, el caso es que por dos manás, híbridos blancos negros, por cierto, aquí no se ve muy bien el texto porque está muy desenfocado, pero aquí en la de la derecha se ve un poquito mejor, en cualquier caso. Vale, si pagas dos, híbridos blancos negros en la combinación que tú quieras, si Frodo es un ciudadano, se convierte en un Halfling Scout, es decir, buscador, ¿no? Buscador mediano con un poder base y una resistencia 2-3 y vínculo vital. O sea, por uno es un nodo y cuando pagues dos se convierte en un 2-3 vínculo vital. Está bien. Y luego, pagando triple maná negro, esto habla de, si conocéis un poco las novelas de Seis los Anillos o habéis visto las películas, sabéis la dualidad de Frodo. Frodo es bueno, vamos a decir que es bueno, pero el anillo lo corrompe, ¿no? A lo mejor estoy haciendo aquí algún spoiler, alguien que nunca ha leído los libros o ha visto las películas, pero en 2023 no debería ocurrir ya a estas alturas. Bueno, el caso es que por triple maná negro, digamos como que Frodo se corrompe, se hace malo o lo que sea. El anillo lo corrompe. El caso es que aquí hay un texto muy curioso que no podemos todavía valorar porque habla de ciertas cosas que no nos han explicado, ¿vale? Entonces, si Frodo es un scout, es decir, es un buscador, supongo que lo traducirán así, se convierte en un Halfin Rogue, es decir, no me sale Rogue en Magic, es que Rogue en Magic se traduce como Bribón, ¿vale? Bribón. En Magic, Rogue lo han traducido siempre como Bribón. Normalmente en los juegos de rol siempre Rogue se ha traducido como Pícaro de toda la vida, ¿vale? Pero bueno, en Magic Rogue se traduce como Bribón. Bueno, pues con la siguiente habilidad. Siempre que esta criatura hace daño de combate a un jugador, ese jugador pierde el juego, ojo, o sea, Frodo tiene una habilidad que le permite ganar el juego automáticamente si haces daño al jugador, como Page la Intocable de hace muchísimos años de Legiones, ¿no? Tiene una habilidad similar. Vale, pero aquí viene lo que es más curioso y más extraño y que aún no podemos valorar porque no sé qué significa, nadie lo sabe todavía porque no nos lo han explicado lógicamente, y es ese jugador pierde el juego si el anillo ha sido, ha tentado, perdón, te ha tentado, te ha tentado cuatro o más veces durante este juego, o sea, durante esta partida. No sabemos qué es el anillo, no sabemos qué es que el anillo te tiente, así que habrá que esperar a que nos den esta información, que nos expliquen esta nueva regla o esta regla relativa a esta expansión. De otra manera, el anillo te tienta, ¿vale? O sea, me imagino que lo que va a ocurrir es que en las partidas en los anillos, bueno, en las partidas de Magic con esta colección tendrás un token o una ficha o una especie de representación, un emblema quizás de anillo y el anillo te va tentando y según te va tentando le vas poniendo contadores, ¿no? O algo así, ¿no? Como los contadores de veneno o algo por el estilo. No sé, no lo sabemos, estoy aquí ya elucubrando. El caso es que cuando hayas sido tentado cuatro veces por el anillo, si Alfredo hace daño al rival, pues ganas la partida automáticamente. Bastante, bastante poderosa, sinceramente, esta carta. Y luego por último tenemos aquí un Gollum que está roto. Mira lo que os decía antes. ¿Veis la imagen detrás? Se ve que son personas en su casa jugando. De hecho hay una cosa bastante llamativa y es que aparece un paquete aquí de tabaco de Marlboro desenfocado, sí, pero se ve que es eso, ¿de acuerdo? Como si fuese una partida en casa de unos chavales, de unas personas, unos señores que estaban jugando Magic y uno ha aparecido en la partida que se echan todos los viernes en casa del amigo en la cocina jugando porque este es un hule de cocina, ¿está claro? Bueno, y aparece, oye mira, me he encontrado esto en el cubo de basura y te saca aquí una plancha de cartas foil del Señor de los Anillos de Gollum que está rota, ¿vale? Está rota, se ve que es que son pruebas o una plancha que ha salido mal o algo por el estilo que no está ni cortada ni nada, simplemente salió mal, se desgarró y la tiraron a la basura y alguien la ha encontrado. De momento lo que sabemos de Gollum está en japonés, ¿vale? Lo que sí que es cierto y diréis, oye, pero espérate, esta está en inglés, esta está en portugués y esta está en japonés, ¿me lo puedes explicar? No os lo puedo explicar, ¿vale? El enigma está ahí, ¿de acuerdo? Bueno, es un 2-1, no sabemos el coste que va a tener esta carta, pero yo apuesto a que va a costar un mana negro o como mucho va a costar dos manás, pero se ve que es una carta de color negro, entre un mana y dos manás, no lo sé exactamente, pero bueno, yo diría que va a ser muy buena y que va a costar un mana, la carta es rara y el texto lo tenemos aquí. Criatura legendaria Halfling Horror, ¿vale? No voy a hacer spoilers por si alguien no sabe de qué más tiene mis amigos, pero es un horror mediano, no digo nada, ¿eh? De lo de mediano. Bueno, pues siempre que Gollum, el conspirador, por cierto, lo del conspirador, lo han averiguado de esta parte de aquí abajo que se ve el nombre en la siguiente carta que está abajo que está también rota, ¿no? Bueno, en el caso, yendo aquí, siempre que Gollum ataque, miras las dos cartas del top de tu mazo y las puedes colocar arriba en cualquier orden, ¿vale? Entonces, nombras tierra o no tierra y el rival adivina, por si no lo sabíais, a Gollum le gustan mucho las adivinanzas, ¿vale? Entonces, va un poquito de eso la temática de la carta. Entonces, el oponente tiene que adivinar si hay arriba del mazo una tierra o algo que no sea tierra. Si acierta, exilia, bueno, exilia, remueve del combate a Gollum, ¿vale? Si el rival acierta, remueve del combate, es decir, deja de estar atacando y se endereza. Pero si no acierta el rival la carta que hay en el top de tu mazo, es brutal esto, es brutalísimo. Robas una carta y no puede ser bloqueado este turno, ¿vale? Y si cuesta un mana, va a ser una carta buenísima. Si cuesta dos, ya no va a ser buena. Pero por un mana, la carta sería totalmente brutal. Bueno, pues esto es lo que es curiosísimo. Magic desde la basura este fin de semana. Toda la información, en todas las noticias de Magic, han venido desde un cubo de basura o desde un vertedero de basuras, lo cual es bastante curioso y bastante llamativo. Un vídeo que no tenía planeado hacer, pero, o sea, yo me entré, no sé cuándo fue, el viernes o el sábado, ¿no? Del tema este, del... Del tema este, del vertedero y no pensaba hablar de esto, lógicamente, porque me parece algo puntual, anecdótico y sin más importancia, ¿no? Pero ya, ayer por la noche, más o menos, sale esto y digo, ¡Buah! Tengo que hacer vídeo me lo han puesto en bandeja para que el vídeo de hoy sea un vídeo de Magic en la basura. Me parece, me parece sublime. La ironía del asunto, ¿no? Bueno, espero que, espero que este vídeo os haya gustado, os haya parecido curioso, espero que no os hayáis tragado muchos spoilers, los anillos que no queréis y si queréis ver y nada, ya sabéis, si el vídeo os gusta, me gusta, compartir, comentar y todo ese tipo de cosas, agradezco un montonazo, suscribíos si no lo estáis todavía, dadle a la campanita a ver si YouTube os notifica cuando suba un nuevo vídeo, pero es todos los días, así que no os preocupéis y nada más que deciros que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!